Frank Takuma es un rapero de la ciudad de Bogotá. Yo nací en la ciudad de Ibagué, pero a la edad de 13, 14 años voy a la capital y desde allí empiezo a conocer a unos amigos en el colegio distrital, en el barrio y empiezo a conocer todo este tema del hip hop. Me enamoro de la parte del MC y del graffiti, pero principalmente del MC y desde allí empieza toda mi carrera musical, empiezo con unos amigos, se creó una agrupación que duró 10 años trabajando en Bogotá y después ya mi carrera como solista, como Frank Takuma. Son distintas las influencias que tengo, hay rap, hay salsa, hay rock, hay baladas. Creo que toda esta influencia musical ha hecho también la versatilidad dentro de mis ritmos y mi música. Tengo demasiadas personas que me pueden haber inspirado en diferentes etapas de mi vida, por ejemplo, Gurú del grupo Gangstar, era una persona que escuchaba demasiado, bueno, pues en general Gangstar Foundation, Mobb Deep, Gutan Klan, Cypress Hill también, Sick Jack en El Pecador, infinidad de raperos, Supremium Tien, bueno, muchos raperos también, salseros como toda la Fania All Star, Willy Colón, también me gusta escuchar Los Hermanos de Lebrón, Jerry Rivera, también como ACDC, en un momento me gustaba mucho también Sleep, Blink, Gorillaz, bueno, infinidad de artistas que de verdad me han inspirado, pero son de diferentes géneros, pero esto ha hecho también que mi música coja esta fuerza, este volumen también. Desde el 2014 acá he hecho variedad de música, tanto en cuanto a géneros musicales también como en composición. Creo que la madurez de las letras ha cambiado demasiado, el concepto no como tal, siempre he tenido un mensaje positivo dentro del mensaje y esto ha hecho que pues también me genere un concepto, pero más allá de eso, la madurez en las letras, en las vivencias, en las experiencias, ha cambiado demasiado musicalmente también. Desde un principio pues siempre he trabajado con músicos, pero pues esta afinidad también ha hecho que me intrometa un poco más al tema musical dentro del rap y así mismo pues también generar distintos tonos de voces, llegar a otros niveles de percepción musical y de esta manera lograr tener como una variedad dentro de la música que hago. Miselio es el nuevo álbum que viene, es un álbum como todos los demás especiales, pero en general, o bueno, en lo principal, este álbum es muy importante para mi carrera porque he venido buscando unos cambios importantes como un ser espiritual y personal y a medida de cada álbum lo he venido narrando, las personas que han escuchado álbum tras álbum, desde Honor a Quien Honor Merece, De Vuelta al Sol, Plan Perfecto ya fue como pidiendo ese cambio y ahora que viene este álbum Miselio es la demostración del cambio como ser espiritual, llegar a mi estado superior también, a un nivel supremo. Todo esto lo reflejo en la música que va a salir en Miselio y es también para las personas que quieran aceptar el mensaje, entender unos códigos que van allí dentro del mismo mensaje. Mi proceso de creación fue viajar a la ciudad de Medellín porque mi productor musical hace unos años se fue a vivir allá, entonces fue llegar a Medellín en diciembre. El tiempo muy corto porque tenía otros viajes, tenía gira, tenía otros conciertos, entonces tuve dos semanas o menos, diez días para realizar el álbum. Desde que viajé, mi productor sabía, John Tiller sabía que íbamos exclusivamente a eso. Llegué al estudio allá en Envigado y nos dedicamos a eso, hacíamos una o dos canciones por día, todos los días y de allí escogimos esta selección de ocho canciones que van a salir para el álbum Miselio. Y hay colaboraciones de Beatmaker, un beatmaker que se llama Timeless, entonces él es de Medellín también. Bueno, estos tres primeros sencillos que ya salieron, Solito, es una canción muy introspectiva, es una canción que abre el álbum porque es mostrando desde lo más interior de Frank lo que uno más refleja y de la soledad. Es como la principal situación a la que se expone el ser humano y le tiene miedo y a raíz de eso pues pasan demasiadas circunstancias en las que el ser humano no puede avanzar. Entonces desde allí yo ataco la soledad, pero de una manera muy positiva y muy bonita para que las personas entiendan que la soledad no solamente es algo negativo para las personas, sino al contrario, es algo de crecimiento. Entonces Solito aparece como una canción para las personas que se sienten allí dentro de esto, dentro de este bucle y que no puede salir de este círculo de soledad. Pero de esta manera yo les abro la brecha para que puedan ver desde afuera que es algo muy positivo, que pueden crecer desde la soledad y pueden entender a las demás personas, pero solamente creciendo desde uno mismo. La segunda canción que lanzamos se llama Frutica, es una canción plena en el amor, es el esplendor del amor. Frutica es sentir plenamente el romance, no solamente para otra persona, sino para los seres en general. Por eso en el video sale Coco, que es mi mascota. Y ahí demuestro que no solamente es el amor hacia una persona, sino también hacia los demás seres. Frutica es como la búsqueda de ese amor que todas las personas están intentando llegar a la cima y por eso logramos subiendo una montaña. Y al final de la montaña, en el tope, es encontrar la fruta deseada, más que prohibida deseada, y sentarse uno a relajarse, a comérsela, a disfrutársela. Y es eso, es como disfrutar del amor en su mayor esplendor. Querido Fran, es la tercera canción que ha salido para el álbum, el tercer sencillo, y esta canción es despidiendo ya los pasados que los demás Fran que han estado ahí dentro. Es para que las personas entiendan que para empezar de cero realmente y para recibir un cambio, porque todos hablan de cambios, pero no trabajan para llegar a ellos. Si las personas se preguntan cómo llegar a un cambio, pues es muy sencillo, asesinando todo el pasado, realmente olvidando todo eso, y empezar de cero con cosas muy distintas. Entonces, querido Fran, habla de eso para las personas que realmente quieren comenzar. Mi celio está para finales de agosto, entonces ya pueden encontrar este gran álbum a partir de septiembre o finales de agosto. Bueno, para los artistas emergentes, mi consejo es principalmente que nos den guiar por las redes sociales, que es lo principal que afecta a los artistas emocionalmente, puesto que somos muy sensibles, las emociones de nosotros están jugando mucho en lo musical, en nuestro trabajo. Nosotros vivimos de nuestras emociones y de las emociones de los demás, entonces dependemos de esto. Entonces, principalmente, no se dejen guiar por las redes sociales, no dejen que las redes sociales los usen, sino más bien ustedes sepan usar las redes sociales para aprovechar y distribuir el material, más no para destruirse interiormente y emocionalmente. Lo segundo, demasiado trabajo. Vean esto como su empresa, entonces tienen que trabajar de lunes a lunes. No hay festivos, acá no hay domingos, acá no hay horarios, no hay ocho, cinco de la tarde, acá es a cualquier hora, madrugadas, trasnochadas. Tercero, disfruten esto, porque realmente muchos quieren llegar a la cima, pero no saben si ya están en la cima, el proceso es la cima. Estos tres puntos creo que son importantes y ya la disciplina y amor por esto. Un saludo muy especial, principalmente a toda la gente radiónica, a toda la familia radiónica que ha estado allí pendiente, la música que he lanzado a través de todos estos años. Invitaciones para que escuchen mi nuevo álbum, Miselio, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Disfruten del mensaje, compártanlo, pero sobre todo aprovechen de esto.